Hola, buenos días. Me llamo Javier, soy apicultor con la compañía de Miller Honey y hoy les quería hablar de esos dos montecargas, un Bobcat y un Hummerbee. Qué son las ventajas y las desventajas de cada uno y pues para qué las usamos y qué cosas hemos visto de las dos máquinas para hacer que usted pueda decidir más fácil cuál sería mejor para su compañía. Bueno, yo empiezo aquí con el Hummerbee. Este es el Hummerbee XRT. Es la montecarga más grande de esta compañía y a este lado tengo el Bobcat S130. Nosotros tenemos muchos Bobcats. Desde los años 60 hemos usado Bobcat. Entonces tenemos de todas las máquinas atrás desde el 743, 53, el S130 hasta el más recién que es el S450. Es la máquina de la montecarga de ahora. Para la compañía de Hummerbee tienen varios modelos. Nosotros solo tenemos dos. queríamos probar esos a ver si nos gustó más el Hummerbee porque la mayoría de los apicultores ya están convirtiendo al Hummerbee y este tipo de montecarga. Entonces pues trae algunas ventajas y nosotros queríamos comprar. Este es uno del año pasado del 2017 yo pienso y tenemos otro que es del 2016. Entonces los hemos tenido más o menos dos años y este es del 2014. Un poquito más viejo. Entonces las ventajas y las desventajas. Al lado del Hummerbee una de las cosas mejores de esta máquina es la facilidad de entrar y salir y el punto de vista que tienes al entrar a la máquina. Ya ves que es muy fácil para subirme y ahora que estoy aquí pues muy fácil de ver por mis lados, ver atrás y salir de la máquina. O sea, es súper fácil. Y también otra cosa que tiene es una caja de cambio de dos marchas. Entonces esto camina casi 12 millas por hora y es muy útil cuando estás en la huerta y tienes varios puntos de colmenas. Pues puedes ponerlo en alta y vas muy rápido a los varios puntos. También en la bodega a ir a un lado a otro o a descargar algo que está un poquito lejos. Puedes caminar muy rápido porque tiene la caja de cambio de dos marchas. Entonces lo de abajo es muy bien aquí en una bodega haciendo trabajo o para subir algo lento es muy bien y ya luego cuando quiere caminar rápido nada más lo pone en la marcha alta y se va rápido. El ball cut no tiene no tiene esta opción a menos que compre uno más más grande. Pues de cosas malas con el Hummerbee la mayor cosa o sea la cosa peor de todo es que no ha sido muy bueno. Siempre tenemos algo roto o algún problema con la máquina. No está no lo assemblan muy profesional vamos a decir. O sea todos los conectores de electricidad es muy común que suelten que anden roscando sobre algún metal y da cortosurcuito. O sea muchos problemas que hemos tenido con esa máquina sobre los dos años. Uno de los ventiladores, uno de los abanicos atrás se le metió una rama que cayó de un árbol y quemó el ventilador de atrás. La caja de cambio quedó en la marcha alta por alguna conexión que se desconectó. Lo que marca el diésel, el combustible dejó de funcionar por algo con las cosas electrónicas. Entonces hemos tenido varios problemas. En solo los dos años muchos problemas con esta máquina. En cambio pues los ball cut por los 15 años casi no tenemos problemas. Ya con muchos muchos años con mucha agua y todo el maltrato que les demos suele entrar agua en conexiones y nos causa problemas. Pero eso no es el año primero o dos sino hace o sea con 15 o 20 años de tener el ball cut ya hemos visto algunos problemas similares. Otra cosa que es más difícil es encontrar las piezas, los recambios. No puedes ir a cualquier tienda, no hay talleres que sepan de esas máquinas y cómo arreglarlos. En cambio los ball cut hay para todas partes, se puede ir a cualquier auto recambio y encontrar los filtros, encontrar un mecánico que sepa del ball cut es más fácil. El remolque también es más difícil. Nosotros hacemos nuestros remolques, los construimos nosotros y con el bob cut necesitamos un remolque que inclina. Digo con el hammer bee, perdón. Con el hammer bee el remolque tiene que inclinar para que pueda subir la máquina. En cambio en el bob cut nosotros no tenemos rampas, no tenemos un remolque articulado, sino es un remolque plano y trae una pequeña cosa atrás para que la monta carga pueda subir. Y yo les puedo enseñar en otro video nuestros remolques y cómo funcionan. Pero es mucho más sencillo el remolque de un bob cut porque puede subir y el hammer bee en cambio no. Entonces el remolque es mucho más complicado y mucho más delicado, vamos a decir. Ellos pueden comprarlo con remolque pero es solo un eje. Y para nosotros un eje es muy peligroso. Si nos ponen una llanta o tenemos algo con la llanta, pues solo no hay otra llanta, ¿verdad? También nosotros caminamos mucho sobre calles de grava, de tierra. Y caminando rápido con el camión suele patinar mucho el remolque de un eje. En cambio, pues doble eje tiene mucho más estabilidad y si pasa algo con un neumático, no pasa nada. Se lo podemos llevar y arreglar y puede caminar el remolque con solo un eje funcionando. Y bueno, la última cosa es la construcción. Se ve muy como que estos están construidos en casa. Entonces todos los conectores, todos los cables, todo es, no está al nivel de profesional, ¿verdad? Si compra un carro, pues todo lo que es, viene más protegido y viene más sellado. Así es el bob cut. Todo es muy profesional. Todo aquí es como que alguien lo hizo en su garage. Entonces no, y me imagino ellos construyen tal vez 100 máquinas al año, ellos 10 mil al año. Entonces han encontrado los problemas y han mejorado atrás de los 30, 40 años de bob cut. Una cosa, bueno, hablando de las cosas buenas y malas del bob cut, ya les dije que no nos dan problemas. O sea, 15 años sin problemas es muy común para nosotros. Están construidos muy profesionales y muy protegidos. O sea, no es que puede caer una rama y causar un problema. No puede dar un golpe y causar un problema. Todo lo que son los cables y las conexiones están muy protegidos y no puede entrar agua. Pero, igual, es difícil entrar y salir del bob cut, como dije. Tienes que agarrar aquí y luego pisar, agarrar, pisar, pisar aquí y así me doy la vuelta. Y ya estoy en el vauca. Entonces, para uno más viejo puede ser difícil. También, cuando estás aquí en el vauca, es muy difícil ver atrás y por los lados. O sea, ahora atrás casi no veo nada. Yo tengo un espejo aquí para ayudarme, pero de todos modos, si anda alguien atrás, tal vez no les veo y puedo pasar un accidente. O que haya cosas atrás de mí, no las veo muy bien, colmenas o lo que sea. No tengo un buen punto de vista. Por los lados, pues, un poquito mejor, ¿verdad? Pero no tanto como en el Hummerbee. Necesito enfinarme mucho para ver qué está pasando a mis lados. Y estoy, pues, sentado abajo. Entonces, no tengo este punto de vista de arriba, tal como en el Hummerbee, de ver todo de mis alrededores. Entonces, cuando está, cuando lo estoy usando, y, pues, yo no sé la palabra, cuando esta parte está por atrás, no puedo salir fácil del vauca. O sea, lo necesito inclinar para adelante para salirme de la montecarga. Entonces, por eso tenemos que cortar los lados para poder salir aquí de emergencia, ¿verdad? En cambio, pues, el vauca puede salir por cualquier parte, en cualquier momento. Y, igual, salir, pues, no es fácil, pero no es tan fácil como el Hummerbee. La desventaja más grande del vauca es que no viene listo para usar el día primero que lo compres. Si compras un vauca o un Hummerbee, ya está listo para usar. El vauca, en cambio, no, tiene los brazos y está para poner un cucharón enfrente y usarlo para construcción o algo así, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que quitar los brazos y todo ese hidráulico para poner la parte de la montecarga. Y esto es muy costoso. Además, necesita un adaptador para conectarlo al vauca y muchos cambios. Entonces, no está listo para usar. Y, igual, atrás, nosotros ponemos una llanta atrás para hacerlo más fácil y para usar y para dar vueltas y que no hace tanto disturbo al terreno. Entonces, todo eso es costo y es más complicado y es algo que no viene el día primero listo para usar el vauca. Sobre los costos, es muy parecido. Este Hummerbee a nosotros nos costó 48 mil dólares, así como está. El vauca, en cambio, es más o menos 38 mil dólares. Entonces, parece buen precio. Pero no viene con las partes que ocupas para usarlo a mover paletas y colmeas. Entonces, para comprar esta parte de la montecarga, entonces, cuesta unas 10 mil dólares. Y, además, la parte de atrás, mil o dos mil dólares, pues, ya llegas casi al mismo nivel que el Hummerbee. Ya les dije que este es el modelo más grande. Tienen más pequeños los Hummerbee. Entonces, son más baratos. Hay más grandes del vauca y, pues, son más costosos. Pero, por lo que son, pues, más o menos parecidos, el S-130 y el X-RT, pues, el precio es muy parecido. Ahora, quiero dar una vuelta, enseñarles algunas más cosas que no se puede ver de aquí. Y enseñarles un poco más de esas dos máquinas. El vauca, se puede cambiar las llantas para ser más largas. Se puede poner, pues, no sé la palabra en español, las cosas que conectan las llantas para que puedan caminar sobre el lodo y no unir. Nosotros, así es como viene el vauca, ¿verdad? Pero nosotros ponemos esta llanta, lo llamamos como la llanta quinta del vauca. Y esta llanta se baja con los hidrólicos auxiliares y hace que patina la montecarga sobre las llantas de delante. Y las llantas de atrás están como uno o dos pulgadas arriba de la tierra. Entonces, no hace tanto disturbo y no gasta tan rápido las llantas. Entonces, hace mucho más fácil, pero si está lodoso y uno se va a atascar, entonces, puedes subir la llanta de atrás y tiene las cuatro llantas ya puestas en el terreno para caminar mejor. Esta cosa que construimos aquí, pues, hace más difícil entrar para chacar el aceite, para llenar el diésel. O sea, no es muy, muy complicado, pero hay que quitar estos, uno aquí arriba, quitarlo. Y, pues, ya se, ahora no tengo espacio aquí, pero ya se puede abrir y aquí dentro, pues, tiene un motor y todos los filtros. Eso, ahí se ve donde se puede llenar con diésel. Y, pues, esta llanta hace que puede dar vueltas muy fácil el vauca y no disturbe mucho el terreno. Y, ya como les dije, esto funciona con los hidrólicos auxiliares de la máquina. Aquí, estos son los abanicos que yo les dije que cayó una rama y se atoraron y quemó el abanico. Este motor es mucho más difícil para cambiar aceite. Se ve fácil, pero ve que no hay filtros aquí. Es porque el motor está al revés en la máquina. Entonces, todos los filtros están por el otro lado y muy difíciles para cambiar. Otra cosa, les dije que hemos tenido muchos problemas. Es por lo mismo que las cosas no están muy, no es igual que en el vauca, ¿verdad? No sé si se puede ver que hay conexiones por todas partes. No están protegidas. Es como un conector cualquiera. Y, pues, se puede dañar muy fácil las conexiones. Están muy por afuera. En cambio, pues, en el vauca no se ve nada de eso. Está todo muy, muy protegido y no se puede dañar tan fácil. Bueno, ese es mi punto de vista entre las dos máquinas. Ya les digo, tenemos más vauca. A lo mejor vamos a seguir con el vauca. Pero estos Hummerveed traen varias ventajas que son muy buenos en ciertas ocasiones. Y si tuvimos más problemas con ellas, yo pienso que tendríamos, o sea, sigaríamos comprando más Hummerveed. Pero por mientras, con tantos problemas, yo pienso el vauca es el preferido de Miller Honey de momento. Gracias.